Mi nombre es María Silvia García López, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad de Francia de México. La materia es estadística básica y mi tema es la importancia de la estadística en nuestra vida diaria. Las aguas residuales proceden de las heces y la orina humana, del aseo personal, de la cocina, la limpieza y suelen contener gran cantidad de materia orgánica y microorganismos. En la comunidad de La Luz Pajacuarán, Michoacán, existe un cauce de aguas residuales donde el agua proviene de drenajes de otras comunidades y la cual el agua es de precipitación fluvial. Hace mucho tiempo el agua residual es utilizada para los riegos y cultivos agrícolas como maíz, sorbo, frijol. El 60 al 80% de agua potable consumida se transforma en agua residual, de las cuales el 60% es utilizada para dicho proceso de riego y la producción agropecuaria. La razón por la que escogí este tema es porque es sumamente preocupante que el uso de estas aguas contaminan los productos agropecuarios y traen muchas enfermedades a la piel si esta agua no está tratada. Por actividad, lavado de platos 10 a 25 litros, lavado de ropa 20 a 45 litros, limpieza del hogar 50 a 80 litros, higiene personal 40 a 50 litros, inodoro 30 a 40 litros, lavado de auto de 4 a 6 litros, riego de césped 15 a 20 litros. En la zona generamos alrededor de 150 litros de agua residual, los desechos por persona. Total de desechos, 190 de los cuales 110 son de producto orgánico y 80 de inorgánico. De sustancias disueltas, el 100% de desechos, el 50% es orgánico y el 50% inorgánico. En suspensión, 90 en total, 60 del inorgánico y 30% del orgánico. Sedimentables, 60, 40 inorgánico y 20 inorgánico. No sedimentables, 30% del cual el 20% es orgánico y el 10% de desechos en aguas residuales domésticas. Total de desechos, 1,260 de los cuales 730 son orgánicos y 530 inorgánicos. Sustancias disueltas, 660 de los cuales 330 son orgánicos y 330 inorgánicos. En suspensión, 600 de los cuales 400 son orgánicos y 200 inorgánicos. Sedimentables, 400. 270 orgánicos y 130 inorgánicos. No sedimentables, 200 orgánicos y 130 inorgánicos. Podemos decir que los ríos, principalmente los que contienen aguas residuales, contienen altas cantidades de contaminantes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.